Los 22 motoristas de la Ruta 19 Microbuses que hacen su recorrido desde el Cantón, el Plan del Pino, hasta el Centro de San Salvador, aseguran que no saldrán a trabajar hasta que el Viceministerio de Transporte les vuelva a asignar el recorrido anterior. Que el recorrido es ilógico, nos hacen que nos vayamos por el boulevard y que nos incorporemos en las 50 subiendo a la garita, al semáforo de la garita, cuando anteriormente lo hacíamos completamente de la calle Antigua Tónacatepeque, viajando hacia Agua Caliente y subiendo sobre la garita. Los motoristas de estas unidades del transporte colectivo aseguran que con el cambio de ruta no solo se han reducido los ingresos, sino también sus vidas corren peligro. Y es que según ellos el trabajo se les ha complicado más por el nuevo rumbo. Hemos estado siendo acosados por personas que se están subiendo, están robando, el tráfico que se está generando, estamos perdiendo viajes porque anteriormente se hacían 6, 7, ahora estamos haciendo 5. Ellos esperan que los empresarios puedan reunirse con los personeros del Viceministerio de Transporte y de esa manera buscar una salida a esta situación. Sí, aquí vamos a continuar hasta que ellos pongan de su parte, porque prácticamente aquí nos han dejado solos. Si usted puede hacer presencia aquí, no hay ni un dueño de las unidades, nos han dejado completamente solos en esto. Por ahora aproximadamente 60 personas no están trabajando a causa de este paro de microbuses y las unidades permanecen en el predio ubicado en el Plan del Pino, en Ciudad Delgado. Voy a ir. William Aguilar, Telenoticias 21.